Sean bienvenidos a mi primer entrenamiento de brazos. Me estarás preguntando, ¿cómo que tu primer entrenamiento de brazos? ¿No entrenás los brazos? Obviamente, sí entreno hace mucho tiempo y entreno brazos, pero me puse a pensar y literalmente nunca fui al gimnasio un día específico a entrenar brazos. Siempre entrené los brazos en una rutina torso-pierna o en una push-pull legs. Entonces, ¿a qué se debe que vaya el día de hoy a entrenar solo brazos? Te comento. Para ponerte en contexto, actualmente estoy siguiendo una rutina torso-pierna en la que trato de meter frecuencia 2 en todos los músculos. Entreno pierna con hombro por un lado y el día de torso hago pecho, espalda, bíceps y tríceps. Esta rutina la hago 4 días por semana, pero me di cuenta que en la rutina del día de torso entreno muy bien pecho y espalda y cuando llego a hacer brazos, llego un poco fatigado o un poco ajustado de tiempo. Y la realidad es que los brazos son un grupo muscular al cual le quiero dar prioridad, le quiero dar más frecuencia porque quiero crecerlo, básicamente. Entonces, ante esta situación agarré y dije, ok, quiero crecer más los brazos, le tengo que dar más frecuencia, no queda otra. Si querés crecer un músculo, tenés que trabajarlo más, darle más estímulo. Así que agarré y dije, ¿por qué no voy un día exclusivo a entrenar brazos? Después de hacer la rutina de torso-pierna durante toda la semana, dejo que los brazos se recuperen un poquito y voy a darle un buen estímulo bien específico, un día especial a la semana. Así que bueno, ese día va a ser el día de hoy. Hoy va a ser el primer entrenamiento de brazos, así que me estoy acá tomando un cafecito y acompáñenme que nos vamos al gimnasio. Ah, y quédate en este video porque te quiero dar los mejores tips para entrenar brazos. Al final tenemos planeado entrenar tipo 5 y media, 6, y son las 8 y todavía no fuimos. El gimnasio cierra a las 9, así que probablemente tengamos media hora para entrenar. Así que también te va a servir si tenés poco tiempo para entrenar, la rutina que planifique de media horita más o menos. Aunque yo creo que con 45 minutos estás sobrado para entrenar brazos. Así que vamos a tratar de meter todo lo que podamos en esos 30 minutos, 40 minutos. Bueno, aprovecho que me están viniendo a buscar para tirar un par de factos sobre el entrenamiento de brazos. Bueno, para empezar creo que una de las cosas más importantes es entender la composición de nuestros brazos. Nuestros brazos, y esto es creo que lo más importante que tenés que saber, está formado 3 cuartas partes por el tríceps, o sea un 70% por el tríceps, y una cuarta parte por el bíceps, o sea 30%. Entonces tus brazos son 70% tríceps y 30% bíceps. Entonces, yo no entiendo por qué se ve tanta gente en el gimnasio haciendo 500 ejercicios de bíceps, y que literalmente sus tríceps le chupan un huevo. O sea, si no los entrenan no les interesa, o meten un ejercicio, dos ejercicios, y creen que con eso ya les va a alcanzar para que sus brazos crezcan. ¿Qué pasa? Que después se encuentran con que sus brazos no crecen, y oh, ¿por qué será? Hicieron 7 ejercicios de bíceps y 2 de tríceps. Entendiendo bien esto, o sea la composición de nuestros brazos, es imposible que entrenes más bíceps que tríceps. O sea, es 70-30 la relación. Ahora, el siguiente tip que te quiero dar es sobre cómo entrenar los brazos. Ya sabemos la composición del brazo y ahora cómo entrenarlos. Para la disposición de ejercicios te lo quiero mostrar cuando estemos en el gimnasio. Pero lo que te puedo decir ahora es que los brazos necesitan buena intensidad. Necesitan que los ejercicios que hagas, los hagas muy intensos. Muchas repeticiones, mucha intensidad, y lo que vamos a buscar acá va a ser que queme el músculo. O sea, que quemen los bíceps, que quemen los tríceps, y llegar casi al fallo en todos los ejercicios. Justamente los brazos para poder entrenarlos intensos, y al ser músculos chiquitos, no necesitamos 200 ejercicios, no necesitamos tantas series, sino que las series que hagamos sean efectivas. Y que sean efectivas significa que sean intensas. Siendo las 8 y 24 de la noche, estamos yendo al gimnasio. A ver con mi amigo Lucas, que pesado este chabón, pesado, vas a entrenar. Tenemos que meter una speedrun de entrenamiento de brazos. Literalmente cierra las 9, así que tenemos media hora para entrenar. Así que vamos por ese desafío. Llegamos al gimnasio, tenemos 30 minutos exactos para entrenar. Primer ejercicio, vamos a hacer presa derrado a Ken Smith, y a este lo vamos a tomar como básico de tríceps. Bueno, hicimos un tipo básico de tríceps, así que vamos a elegir uno de tipo básico de bíceps. Y por la cantidad de mancuernas que tenemos y por la capacidad de sobrecarga, vamos a hacerlo con mancuernas. Ahí el típico de bíceps, buscando 10 con cada brazo y tratando de meterle cada semana más peso. Así vamos a arrancar con 15, la primera serie, y ahí vamos a buscar 10 con cada brazo. Con 15 me quedé sobrado, agarré las de 20 y me balanceé un poco bastante. Hay que tratar de estar lo más estable posible y tratar de que la repetición suba clean, digamos. No que suba así, todo forzado, que es lo que me acaba de pasar. Así que para la siguiente me meto 17, que es entre 15 y 20. Seguramente ese sea el peso para 10 reps. Next exercise, con el hombro tirado para atrás y este más para la cabeza larga del bíceps. Ahí, inclinado, con manguerra. Y bíceps inclinado, lo combinamos con este de tríceps. En la polea, movimiento bien controlado. Ahí para los tríceps. Ahí para los tríceps. Bueno, recién metimos uno con el hombro atrás, para la cabeza larga, predominante. Y ahora con el hombro adelante, full cabeza corta. Y vamos a hacer cul araña con mancuernas. Este poquito de peso, los codos ahí adelante y le mandamos. Combinado con pata de burro en polea. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, hasta acá llegamos. Esto fue todo por hoy. ¿Chacal? ¿Partner? ¿Partner 2? Vamos. Bueno amigos, entrenamiento finalizado. Media horita pudimos entrenar. Hicimos literalmente una espirran de entrenamiento de brazos. Así que bueno, yo dije que este era el primer entrenamiento de brazos, no el mejor. Nada, la apuesta es que estuvimos muy apurados. Y va a haber entrenamientos mejores. El entrenamiento de brazos lo vamos a ir optimizando como todos los otros entrenamientos. Pero yo creo que para un primer entrenamiento estuvo bastante, bastante bien. Estamos con los brazos temblando literalmente. Y en re poquito tiempo. Ahora, Lucas, hacerme la pregunta que me acabas de hacer. ¿Cómo mierda armás esta rutina de brazos para hacerlo en tan poco tiempo? Bueno, la idea no es hacerla en tan poco tiempo, tampoco. Pero un poco la idea de la rutina es la siguiente. Metemos para bíceps y tríceps un ejercicio que va primero en la rutina. Que va a ser un ejercicio compuesto, básicamente, que abarque un poco la totalidad del músculo. Entonces, un ejercicio básico, como puede ser para pecho o un press banca. Perfecto, elegimos uno para tríceps y uno para bíceps. Entonces, ese ejercicio lo que vamos a buscar va a ser sobrecargarlo progresivamente. Meterle cada vez más peso. Y capaz en ese ejercicio no vamos a ir completamente al fallo, a quemar. Sino vamos a decir, ok, para 8 repeticiones hacemos este peso. Y la semana que viene, para 8 repeticiones buscamos subirle el peso o hacer un par de repeticiones más. ¿Sí? Full sobrecarga progresiva. Eso por un lado, el básico. Y después, vamos a buscar hacer super series en las cuales tratemos de tocar todas las partes del músculo. En el caso del bíceps, por ejemplo, metemos un ejercicio para la cabeza corta, otro ejercicio más para la cabeza larga. Y como les expliqué, ahí en el gimnasio variamos el ángulo del hombro. Básicamente, uno tenemos el hombro un poco más atrás y otro tenemos el hombro un poco más adelante. El cual se incide bien bien sobre la cabeza corta. Y bueno, para tríceps buscamos hacer uno para la cabeza larga, que fue el de la polea, la soga. Por encima de la cabeza. Y otro un poco más para la cabeza medial del tríceps, creo que es, que es el de la patada de burro. Ahí también bien analítico. Estos ejercicios en super serie los metemos, sí, a altas repeticiones y full a quemar. Full al fallo. ¿Estamos de acuerdo, brother? Yo coincido con todo lo que odia. Así que bueno, este fue el entrenamiento de hoy. Improvisado, rápido, pero bueno, es la realidad del día a día. Por ahí no siempre tenemos dos horas, una hora y media para entrenar. Por ahí tenemos poquito tiempo y hay que siempre tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Así que no se olviden de darle like, suscribirse, comentar, activar la campanita, seguirme en Instagram. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao, budos!